Ahí está. Ahí, en vivo. En vivo. Estamos en vivo. ¿Pero qué pasó? ¿Un tema de drogas, Piti? No, no, de drogas. ¿Y por qué? ¿Eran amigos ustedes? No éramos amigos. No, nada que ver. ¿Y por qué lo mataste? ¿Por qué lo mataste? Porque si no me iba a matar él. ¿Pero por qué te iba a matar el qué? Pero, Piti, por favor. Señores, por favor. Señores, por favor. Por favor. Bueno, acabo de decir, Adrián, que fue él el que disparó, el que ejecutó ese disparo, el que apretó el gatillo. Lo acaba de confirmar directamente ante los medios aquí presentes, Piti Álvarez, que fue quien... Vamos a ingresar por el otro costado, a ver si podemos llegar y acceder mientras la policía intenta retenernos. Bueno, aquí vino a entregarse directamente. Y a confirmar, él mismo, que fue quien apretó el gatillo, quien disparó, que era él o la otra persona, por un problema. Se le ha preguntado si es por un problema de droga, por otro tipo de inconveniente, si es por dinero, no supo contestar. Vino a dar aquí, dice, sus explicaciones. Pero lo más importante es que confirmó que fue él el que disparó. Uy, qué fuerte, qué fuerte todo recordé.